El ajedrez puede ser una herramienta eficaz para ayudar en la formación del cerebro, específicamente en el de los niños. Cualquier actividad que obliga a ejercitar la mente siempre resulta positiva, es por ello que el ajedrez es conocido como la gimnasia para la mente. Jugar ajedrez trae grandes beneficios, eleva el cociente intelectual, ejercita ambos hemisferios del cerebro, mejora la creatividad, mejora la memoria, ayuda a resolver problemas, incrementa la capacidad lectora, facilita la concentración, enseña a planificar, entre otros. Es por ello que los días 21 y 22 de diciembre en las instalaciones de la Casa de la Cultura Oaxaqueña se realizará el tradicional torneo de ajedrez del Pavo Oaxaca 2013. Con esta actividad se espera cerrar el año. Dicho torneo está dividido en tres categorías, libre, sub-10 y sub-14, el sistema de competencia es suizo en seis rondas, con un tiempo de reflexión de 60 minutos para terminar la partida. Los primeros lugares de cada categoría serán acreedores a un pavo y un trofeo, y del segundo al quinto lugar, de igual manera se les entregará un pavo. Es un torneo tradicional que se ha venido realizando ya en la institución por bastante tiempo, en el cual compiten, tenemos un aproximado de 150 jugadores. El torneo es en sí conmemorativo, es el cierre del año y queremos invitar a la comunidad ajedrecística para que participe y podamos convivir. Es el torneo del pavo porque regalamos, en este caso, arcones navideños y hay un trofeo por ahí de un alebrije en forma de pavo también. La inauguración es el sábado a las ocho y media de la mañana. La primera ronda del torneo es a las diez, hay una ronda a mediodía, una ronda en la tarde. El domingo la ronda empieza a las nueve de la mañana. La última ronda, la sexta, es, si no estoy mal, a las tres de la tarde, siendo la ceremonia de premiación a eso de las cinco, seis de la tarde, una vez terminada la competencia. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.